Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena En esta puerta hemos llegado, cuatrocientos en cuadrilla Si quieres que nos sentemos, saca cuatrocientas sillas Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena En el portal de Belén, más en luna los pastores Para calentar a niños, que han nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena En el portal de Belén, han entrado los ratones Y al pobre de San José, le han robado los cazones Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche es buena Hola, soy Arián y os deseo una feliz navidad A todos los lectores de la revista Nancy Hola, soy Claudette y quiero desear a todos los lectores de Nancy Una feliz navidad Os I love you Yo soy Lucía de Pequena Peligruja Y quería desearos La feliz navidad Y próspera Año nuevo Hola chicos, soy Paula Del canal Mundo Factory Kids Quería desearos A todos los lectores de la revista Nancy Feliz navidad Unas felicidades enormes A los lectores de la revista Nancy Por la navidad Muchísimos besos de parte de Paula Manía Feliz navidad Feliz navidad Hola, hola, hola Yo soy Noah de los canales Factoría de Diversión y Ricky Family Y vengo a desearos una feliz navidad A todos los lectores de la revista Nancy Muchos besitos desde aquí Adiós ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Yay!